Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí que es verdad eso, que hace algunas semanas nadie estaba mirando dónde está el Málaga y ahora si estamos mirando dónde está, pues es buena señal. También es verdad eso, que todavía está lejos y aún ganando el sábado, eso tampoco quiere decir que estaría nada hecho. Pero sí que es verdad eso, que a todos nos gustaría acercarnos un poquito al Málaga, que es el que en este momento está en ese séptimo puesto y el que en un futuro nos puede dar opción de jugar alguna competición europea. Entonces sí que es verdad que eso, que nos haría mucha ilusión ganar ese partido para que durante estos 9 o 10 últimos partidos pues nuestra lucha sea por estar arriba y no por escapar de abajo. Hombre, yo creo que la presión, para mí por lo menos siempre es la misma, ¿no? Bueno, mientras o cuando se acerca el final de temporada incluso diría que suele ser mayor. Muchas veces no por llevar equis tiempos sin ganar hay más presión, ¿no? La presión es cuando tienes objetivos cercanos y los tienes que conseguir y ahí es donde quizá más pueda aparecer. En nuestro caso sí que es verdad eso, que es el Málaga, que quizá en los últimos años es un rival que se nos ha dado bien pero bueno, eso ya se ha visto que no quiere decir nada, que un partido es diferente a todos los demás o a todos los anteriores y lo que hay que intentar es eso, darle un poco seguida a lo que hemos hecho las últimas semanas hasta ahora e intentar que lo de Getafe no quede en eso, que sea un comienzo de muchos partidos donde fuera de casa damos el nivel y conseguimos los puntos. No creo, ¿no? Mentalmente yo creo que los que más sufren son los que ahora mismo seguramente están por debajo luchando por esas situaciones que a nadie les gusta, ¿no? Nosotros yo creo que sí que hemos pasado mentalmente un, no sé si un bache, pero sí un momento donde la confianza del equipo y de cada jugar no era la última pero también es verdad que ahora estamos mejorando, que a base de esfuerzo y de resultados esa confianza ha subido y es verdad también eso, ¿no? Que ahora tenemos que demostrar que estos tres partidos ganados o esta pequeña racha no es un espejismo que es porque el equipo, porque los jugadores que están aquí tienen nivel y lo que queremos es demostrar eso e intentar acabar lo más arriba posible y si es en la pelea para estar en ese séptimo puesto, pues muchísimo mejor. En final, ¿no? Porque por desgracia si ganamos no ganamos nada, si ganamos todavía nos quedará mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que puede ser un partido importante para saber qué vamos a hacer en los últimos partidos, ¿no? Si ganamos este partido, nos vemos el domingo que viene todos a cinco puntos del séptimo, pues está claro que ahí se nos abrirían bastantes posibilidades y todos empezaríamos a pensar en ese puesto, ¿no? Entonces sí que es verdad eso, ¿no? Que ahora nos tenemos que centrar en jugar bien ese partido y en ganar ese partido para que el domingo, el lunes que viene, pues tengamos todos en mente ese objetivo de llegar a Europa. Sí, es un Málaga que ahora mismo está, yo creo que está haciendo las cosas bastante bien, quizá con más gente joven y más gente de casa que en años anteriores, pero funcionando muy bien. Un entrenador que creo que está haciendo muy bien su trabajo y eso se está anotando en el campo y en el juego que hacen, ¿no? Ya lo hemos comentado que no va a ser nada fácil ganarle a este Málaga, pero bueno, nosotros también sabemos que nosotros también ahora estamos en una línea buena, en una racha buena y si hacemos bien nuestro trabajo, pues ¿por qué no ganar ahí? Entonces lo que tenemos que centrarnos es en eso, ¿no? Sabiendo que enfrente vamos a tener un rival que está haciendo las cosas bien y tiene nivel para estar donde está, pero sabiendo también que nosotros si estamos bien podemos ganar. Llevo bastante tiempo también aquí y ya sé que muchas veces lo que esté pensando yo o si estás distraído en algo, muchas veces no es bueno para ti, ¿no? Entonces intento hacer mi trabajo bien, intento entrenar bien y estar disponible para el entrenador si me elige y creo que ese es el mejor camino para tener lo mejor posible en un futuro, ¿no? Si no es aquí, en otro sitio. Entonces ya te digo que muchas veces tampoco es tan fácil, ¿no? Decirlo es fácil, pero no es fácil porque bueno, siempre hay esa inquietud y siempre lo he dicho que siempre hay esa inquietud cuando no sabes lo que va a pasar, pero ya te digo que lo que puedo hacer o lo máximo que puedo hacer es entrenar bien y cuando me toque jugar bien y es lo que intento hacer porque sé que eso es lo mejor para mí y eso es lo mejor para la Real. Pero ya te digo que tampoco soy alguien nuevo, tampoco la Real me tiene que ver ahora en este partido, en dos partidos lo que hago, ¿no? Yo creo que la Real ya sabe lo que puedo dar y lo que no puedo dar, entonces cuando ellos decían algo me lo dirán y punto, ¿no? Tampoco creo que a día de hoy sea tan determinante si el siguiente partido o los dos o los tres siguientes juego o no juego para a la hora de ellos, digo, de tomar una decisión. Hombre, lo que está claro es que tampoco puedo estar esperando al día 30 de junio a que la Real me diga si sí o si no, ¿no? Está claro que al final los jugadores tenemos unos representantes que se mueven en el mercado, que ven en qué equipos pueda hacer falta un central, que habla con gente, pero también está claro que a día de hoy mi prioridad es la Real y yo no voy a hacer nada sin decirle a la Real, ¿no? Entonces, ya te digo que los representantes, ni los míos ni los de nadie, no están parados nunca, pero también es verdad eso, ¿no? Que la prioridad es seguir aquí y sin hablar con la Real no voy a hacer más nada. Pero ya te digo que aquí examen es ahí todas las semanas y hay que demostrar todas las semanas que vales para estar aquí, ¿no? Yo creo que eso somos conscientes, la exigencia que hay, no solo siempre digo, no solo los jugadores, ¿no? Yo creo que todos, todos los que estamos en la Real, empezando desde el presidente hasta el último trabajador, tenemos que demostrar casi todos los días que podemos estar aquí porque hay muchísima gente que quiere estar aquí, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que demostrar es que tú puedes estar aquí, ya te digo, el presidente, el entrenador, todos los técnicos, todos tenemos esa exigencia de dar diariamente lo mejor que tenemos para que vean que podemos estar aquí y podemos estar durante mucho tiempo. Los que estamos aquí dentro no podemos hacer caso a todos los rumores que salen, ¿no? Bueno, al final, pues siempre se ve que sin ir más lejos en el mercado de invierno, primero se hablaba de no sé cuántos fichajes, luego al final no es tan fácil, ¿no? Traer a gente buena, gente que mejore lo que hay a un buen precio, al final no es tan fácil ese trabajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en un principio puede haber intereses, puede haber cosas, pero al final hasta que no se concrete todo es difícil hablar de esas cosas y hacerles de verdad caso a esas cosas, ¿no? Está claro y sabemos y lo han dicho, ¿no? Desde el club que va a haber cambios, que va a haber gente que va a venir, pero todavía no sabemos lo que va a pasar. Entonces, especular sobre esas situaciones o hacer caso a esos rumores, creo que a mí por lo menos personalmente no me conducen a nada y tampoco les hago mucho caso. Hombre, no sabemos, ¿no? Al final, ya te he dicho antes que muchas veces se habla de gente que va a venir, se habla de rumores, de puestos que se van a cubrir y hasta ahora, los años que llevo yo aquí, no ha habido tantos cambios, ¿no? En ningún año. Sí que es verdad que, bueno, que hay un nuevo entrenador que parece que tiene, pues, pues, claro, en su cabeza que quiere jugar por pelear o quiere pelear por los puestos de arriba, es muy exigente con todos y está claro que si él ve que con los que estamos aquí no da para pelear, para estar arriba, está claro que él va a pedir más gente o gente de más nivel, ¿no? Pero también está claro que eso no es fácil y muchas veces traer a no sé cuántos de fuera no te asegura eso, ¿no? Entonces, yo creo que durante muchos años aquí se ha demostrado que la mejor forma de funcionar es una y cambios drásticos no creo que ayuden a mejorar esto, ¿no? Está claro que nos vendría muy bien gente que mejorase el nivel, pero ya te digo que al final la base de la Real del año que viene tiene que ser la de este año, ¿no? La mayoría de los jugadores, o yo creo por lo menos que tienen que ser los que están este año aquí.